En este video, la pregunta tiene que ver con la actividad profesional. Queríamos saber qué posee un buen diseñador. La pregunta completa fue, a diferencia del arquitecto que necesita un título para ejercer, a un diseñador se lo puede definir como quien hace diseño, tenga o no tenga un título. ¿Qué características consideras que posea un buen diseñador? Bueno, también creo que podríamos marcar diferencias entre el diseñar como verbo, pero el diseño académico, y podríamos ponerlo con mayúsculas, debe tener unas características, obviamente, de profesión, características de rigurosidad académica. De hecho, el diseño no puede improvisarse. Sí, el diseño como verbo, como diseñar, sí, la gente y la sociedad se puede apropiar de la palabra, que no ocurre en otras profesiones, porque diseño es un verbo que implica, además, proyectar, programar algo. Pero diseño académico está vinculado a la resolución de problemáticas de la sociedad, está vinculado a la cultura, involucra temas desde filosóficos, conceptuales, materiales, estéticos, tecnológicos y funcionales. Un profesional de diseño debe ser, ante todo, una persona sensible que sepa encontrar lo que el mundo requiere de esta profesión, para dar respuestas oportunas, claras, visibles, éticas, que conjuguen de alguna manera un mundo interdisciplinar. Cada vez más le estamos entendiendo al diseño como aquella profesión interdisciplinar. El diseñador debe tener un poquito de psicólogo, un poco de arquitecto, de médico, de educador, tiene que estar involucrado en todos los temas sociales o al menos interesarle para poder dar respuestas afectivas a través del diseño. Creo que un título sí avala el quehacer de una profesión, sin embargo, no la calidad de un producto. Por lo tanto, hay diseñadores, arquitectos que hacen cosas sin tener el título. Y también hay personas que tienen título que no lo hacen bien. Creo que un buen diseñador tiene que conocer mucho, mucha técnica, muchos materiales, procesos, conocer muchos aspectos culturales, históricos, tener muchos argumentos y, sobre todo, ser muy creativo. Y con compromiso social y ambiental fuerte en este momento. Bueno, yo sí estoy en contra que se les llame diseñador a alguien que no ha tenido esa formación. Esa gente yo creo que tiene gusto de hacer las cosas, o sea, tiene buen gusto de combinar las telas de hacer. Pero como diseñadores, nosotros tenemos un concepto detrás de esa. Cada prenda de nosotros tiene un estudio, un concepto, una tendencia, un material que ha sido estudiado previamente. Entonces, considero que los diseñadores deberíamos llamarlos, o sea, diseñadores teniendo un título igualmente que cualquiera que hace una profesión. Bueno, yo creo hoy en día que es una carrera mucho más loable, mucho más rentable y reconocida internacional y mundialmente. Pienso que el diseñador que se jacta de ser diseñador y no tiene título, pues no tiene un aval para poder pronunciarse como talentoso. El talento tiene que ir acompañado de una profesión, de un estudio, porque donde te da la base para poder hacer el segmento y el cimiento de tu carrera. Entonces, yo pienso que el diseño es una carrera más como cualquiera otra, que anualmente se tiene que estudiar y no copiar, sino que se tiene que estudiar y poner y anticipar al medio que se va a desenvolver el diseño que vas a hacer. Un buen diseñador es necesariamente un buen investigador y un buen comunicador. Pienso que necesitamos tener estos criterios bien claros de a quién nos dirigimos, qué necesidad, qué problemática de la sociedad o de algún grupo humano vamos a satisfacer a través de nuestras propuestas para poder comunicar estos criterios de diseño.